Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz, por el placer de vivir. Cuidado con las deudas emocionales. En un momento platico con Migue Gómez, que nos va a hablar de deudas que jamás deberías de adquirir en tu vida, pero yo te digo las deudas emocionales. El miedo. Cuando sientes temor por algo, por alguien y no lo procesas, te lastimas. A veces ni sabes a qué le tienes miedo, pero es todo miedoso. La culpa. Pero ya pasó. Se te hace poco lo que viviste y luego sigues sintiendo culpa por lo que viviste. La culpa nada más sirve para pedir perdón o a perdonar y aprender lecciones. La vergüenza. Es que me da pena. No, hombre, es una deuda emocional tremenda. Tantas cosas que hubieras logrado si te hubiera quitado lo vergonzoso que eres. Tú eras muy penoso, ¿no, Joel? Sí, era muy serio. De niño eras muy serio y ahora locutor profesional, productor de un programa internacional de radio. Se quita, se pierde el miedo. Pero antes andaba él. Yo andaba pegando calcas en stickers. Andaba pegando calcomonías en la calle para una estación de radio que queremos mucho, que se llama X. X FM. Yo andaba, pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. Y vengan, estoy ubicado. Habrá grandes regalos y sorpresas. Vengan con nosotros. Y era un globo y un dulce. Hasta que un día pasó el doctor César Lozano. Pasé y me dijo, ven. Ven, ven para acá, muchachos. Ven para acá. ¿Qué estás haciendo aquí? La tristeza. Esa es otra. Y me pegó la calcomonía. Claro. Lo que batallé para quitarla de la defensa de mi carro. Pero ella participaba para todas las promociones. Pues sí, pero ¿para qué? La tristeza. Y también una terrible deuda emocional es, para mí, el querer vengarte, la venganza. Tarde o temprano uno se arrepiente de haber hecho o dicho algo con tal de vengarme. Y sigo hablando de este tema porque dio mucha tela de dónde cortar. La gente vengativa es muy fea. Pero, bueno, todo mundo acostumbra a utilizar. Mucha gente lo hace, directa o indirectamente. ¿Quién es, María? María Williams. Hacía tanto tiempo que no hablabas a este programa, María Williams. ¿Cómo estás? Oh, my God, César. Estoy muy emocionada. Como siempre, es un placer para mí hablar contigo. Oye, María, pero tú eres de México. Y tienes muy poco tiempo allá, pero te casaste con un güero. Y ahora, ¿no te gusta que te digan María Pérez, que es tu nombre verdadero? No, Mariah, Mariah Williams. Mariah Williams. Pero llevas apenas, ¿qué? Diez años en los Estados Unidos. ¿Te olvidó el español, Mariah? Oh, bueno. Es porque acá todo el tiempo estoy hablando en inglés. I mean, es difícil. Porque, pues sí, todo el tiempo estás con personas hablando inglés. Pero yo en ocasiones sí tengo amigos hispanos, con los que yo sí puedo hablar español. Pues mira, ahorita estás platicando con un amigo muy hispano. Y yo también tengo muchas amigas que, es más, nacieron allá y como que hablan el español muy bien. Pero tú, a ti se te dificulta, Mariah, Mariah Williams. Sí, es difícil para mí. Es difícil para ti. Oye, nada más dime una cosa, Mariah. ¿Quiénes son más vengativos, los hombres o las mujeres? Mira, yo creo que las mujeres. Yo quiero platicarte una historia que me pasó. En una ocasión, yo estaba en una... Hicieron una summer party a los mommies de los niños del colegio. Una fiesta de verano, los niños del colegio. Entonces, la mamá de un niño, lo que hizo es que no invitó a mi niño. Entonces, yo me enojé mucho y dije, no puede ser porque para mí es malo. Porque no puedes invitar a unos sí y a unos no. Entonces, lo que yo hice después fue tanto mi enojo que dije, ¿cómo es posible que ella se meta así con un niño si él nunca le ha hecho nada? Entonces, yo pasó el tiempo y yo me hice una fiesta para mi cumpleaños. Entonces, estábamos en una reunión, todas las mommies. Y, ¿cómo se dice? Yo repartí la invitación. Sí. Entonces, yo estaba con todas las mamás, repartí mi invitación y cuando estaba ella, yo le dije, ¿sabes qué, mirey? I'm sorry, but... Todo lo que tú hiciste... I don't have for you. Vámonos. No tengo nada para ti. I'm sorry for you, but you are not invited to my party. Ah, oh, oh. Porque yo... Vámonos. Sí, delante de todas, María Williams, María Pérez, pero allá María Williams. Delante de todos. Mi hijo sintió, para que vea lo que mi hijo sintió, yo se lo hice allá después. Como el año después, yo se lo hice delante de todas las mamás de la... Y te sentiste bien, María Williams, perdón, Mariah Williams, ¿te sentiste bien? Sí, porque es como una lección para que aprendan de que no deben de estar así con los niños. Con los niños. Con los niños. La traducción. Traduce todo, Joel, por favor. Ellos tienen unos sentimientos que creen que hicieron algo mal y en realidad no es de que hayan hecho algo mal. A mí, los adultos a veces cometemos esos errores. Entonces, yo le di, ¿cómo se dice en México? Recuérdame la... Venganza, venganza. De mi propio chocolate. Ah, María Williams, pero son 10 años en Estados Unidos. ¿Cómo borraste todo tu cassette en español? ¿De qué parte de México eres, María? Bueno, Mariah. De Guanajuato. Guanajuato. Salud. ¿Y cuándo vienes a Guanajuato, Mariah? Pues ahora no he tenido oportunidad de ir por el trabajo de mi esposo y todo esto de mis niños. Pero normalmente estamos viendo la oportunidad de poder ir a pasar las... Thanksgiving. Las sombrinas. Sí. Las holidays. Las holidays. Sí. Las Christmas parties. Las Christmas parties. Te saludo con gusto, María Williams. Y gracias por participar en el programa. Ya te extrañábamos, María Williams. Que es mi fan número uno y que realmente, ¿qué? ¿I'm really, what? Que está muy emocionada. Emocionada. De habernos a la gira USA. Vamos a ir a tu ciudad. No cuelgues para que te diga dónde vamos a estar, María. ¿En qué parte de Estados Unidos? Gracias. Esperamos con los brazos abiertos, César. Sí, gracias, María Williams. Mariah Williams. Mariah, por favor. Mariah, no María. Mariah. Una pausa. No, no. No te vayas. Ahorita volvemos. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Porque tú lo pediste nuevamente en el Placer de Vivir, Migue Gómez, que es conferencista internacional, certificado triple, certificación en el arte de hablar en público con un servidor. Cuando él ya sabía hablar, pero él dijo, yo como quiera me certifico. Autor de dos libros hasta el momento, pero uno es el más vendido ahorita, que es los 12 secretos del millón de dólares, que son solamente tips para que te rinda más el dinero, para que lo sepas invertir. Lo recomiendo ampliamente. Tengo el honor de haber hecho el prólogo de este libro. Así es que lo leí. Yo no hago un prólogo si no leo un libro, obviamente. No es que, dígate el subtítulo. No es cuestión de cuánto ganas, sino de cómo piensas. El subtítulo lo dice todo. Un excelente padre de familia, amoroso esposo, y además ha dado conferencias a más de 35 mil emprendedores en todo el mundo. Migue Gómez, bienvenido por el Placer de Vivir. Muchas gracias, mi querido. Cuatro cosas en las que nunca te debes de endeudar. ¿Oíste, Joel y Jassibe? Esta gente siempre anda pagando intereses de tarjetas de crédito. Ya compré algo y todavía lo debo. Espérame, pero con... Y dice, es que tengo que pagar lo mínimo. Yo creo que ese es el primero, ¿no? Pues, yo creo que nunca, nunca te debes de endeudar con tarjetas de crédito y pagar intereses. Porque, y sobre todo, si vas a pagar, como dices tú, ahorita el mínimo, esas deudas se vuelven impagables. Y acabas pagando dos, tres, cuatro veces el valor de la cosa que te compraste. Fíjate, ayer recibí una llamada telefónica de una tarjeta de crédito para decirme que me pueden prestar dinero y que no me preocupe que lo puedo ir pagando a dos años con una tasa de interés muy baja. O sea, imagínate cuánta gente dice sí. Por la necesidad tan grande, Migue. Pero, dices, no te endeudes con tarjetas de crédito si estás pagando intereses. Exactamente. No, no. Las tarjetas de crédito son una gran herramienta para poderte apalancar. Por ejemplo, yo empecé mi negocio de capacitación. Empecé con una tarjeta de crédito en la que usé dos mil pesos. Con eso empecé hace nueve años. Y me sirvió la deuda para poder arrancar mi negocio, pero inmediatamente al mes la liquide. O sea, no me endeudé por meses. Recuerdo también que alguna vez empecé a un negocio de comprar y vender cosas y utilicé mi tarjeta de crédito, pero luego vendí las cosas y pagué la tarjeta. Nunca en mi vida he pagado intereses por una tarjeta de crédito. ¿Nunca? Nunca, jamás. Qué fuerte. Para todos los que están pagando intereses, imagínate cómo se sintieron ahorita. Bueno, dos. Segunda situación en la que nunca deberíamos de endeudarnos. Por ejemplo, con automóviles que no puedes pagar en el futuro. De repente hay gente que se emociona mucho, le gana la euforia, se va y se compra un coche que supera su nivel de ingresos y al rato están súper atorados y luego pierden el coche y pierden todo el dinero que van. Es que cuando vas a la agencia, ves el carro que quieres y no te dicen, pero aquel. No, y te brillan los ojos. Oye, está más bonito aquel, pero aquel también tiene este sistema y trae esto y trae. Y ya lo viste. Esto me pasó a mí, ¿eh? Y yo viendo acá, y ese que está acá atrás. Ah, no, ese es nuestro auto premium. Oye, no, 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 olvídate, César Lozano. Esta camionetita está muy bien. ¿Con cuál me fui? Bueno, mejor no digo. Y son situaciones que pudiste haberlo evitado si tuvieras una cultura financiera. Exacto. Si la tuviera yo, pero es verdad eso. Es verdad. Nos gana la emoción. Somos, pues, muy débiles. Tenemos muy poca educación para controlar nuestras emociones. Y, pues, este, esto pasa desde que unos, por ejemplo, los chicos se casan. Y cuando se casan, todo lo quieren nuevo. Y a meses sin intereses. La cama nueva, la casa nueva, el coche nuevo. Y cuando nos casamos nosotros, Miguel, no, hombre, no. Pero ahí está tu esposa. Pero cuando uno se casa, oye, un cuartito, no teníamos base de cama, no teníamos recámara. Y así se empezaba. Pero ahora, como es verdad, todo lo quieren nuevo. ¿Sabes? Como que muchos jóvenes quieren mantener el estilo de vida de la casa de donde salieron. Sin tener en cuenta que ese no es su estilo de vida. Ese es el estilo de vida de sus papás. Qué fuerte estuvo eso. Y en la misma colonia, ¿no, hombre, Apito? Tú estás para que empieces allá en aquel código postal. Claro. Porque allá es donde puedes, porque esa es a la mayoría de tus posibilidades. Ah, no. Que viva aquí a la vueltecita. Y ese es un problema, porque luego, pues, tu estado de ánimo y te complicas económicamente muy fuerte. En una casa. La casa también es una bronca, porque estamos educados de que el casado... Casa quiere. Casa quiere. Y el marido que no es capaz de comprarle casa a su mujer es un inútil. Pero entendamos que la renta, hay gente que vive en casa de renta y vive muy feliz. Muy bien, sí. Ahora, no te debes de comprar una casa, pues, yo creo que si es tu sueño y tienes ganas, está bien. Y si tienes lana. Y si tienes lana. Pero si te vas a embarcar, embárcate con algo que puedas pagar, que no se vaya a convertir en un problema en el futuro, que ya no lo puedo pagar, que me embarqué con una casa demasiado grande, con un pago mensual demasiado alto, y entonces ahora me la quitan y la pierdo porque no la puedo pagar. ¿Hay otro más? Sí, por ejemplo, las vacaciones. Es que son necesarias. Me las merezco. Es que es... Mira, el problema de muchas cosas es ese, que decimos, es que yo me lo merezco. Me lo merezco. Para eso trabajo tanto. Pues sí, pero no tengo lana. Pero no te las has gastado en otras tonterías. No ahorraste para las vacaciones. Y fíjate que no nomás es que es con las vacaciones. La gente muchas veces dice, es que no nos vamos a llevar nada. Hay que el dinero hay que gastárselo porque no me lo voy a llevar. Y yo pienso que el dinero es como el oxígeno. El oxígeno, pues hay un montón. Y uno no dice, voy a respirarlo todo porque no me lo voy a llevar, me lo voy a... Respiro y me lo acabo. No. Uno sabe que va a haber un montón, que uno se va a morir, y el oxígeno va a haber para los que siguen detrás de uno, y está bien. Y el dinero debería ser algo igual. Donde uno construye mucha abundancia, mucho patrimonio. Uno no se lo está pensando en acabar todo. Uno quiere dejar las bases para que la siguiente generación construya a partir de ahí. Y las vacaciones, pues son... Y sí son las vacaciones que nos recordarás toda la vida. Pero ¿y por qué dijiste la vez pasada? Que son las vacaciones inolvidables, porque normalmente las compras a 24 meses sin intereses. ¿Cómo se te van a olvidar si todos los meses te las cobran? No se puede. Ya lo viví todo esto, ¿eh? Es que, de veras, son cosas tan importantes, Migue, y todo esto viene en su libro, Los 12 Secretos. ¿Dónde pueden conseguir? ¿En Amazon? En Amazon lo encuentran en digital. Si estás en México, a través de mis redes sociales, nosotros en físico te lo mandamos. Te lo mandamos y dedicado. Dedicado. Los 12 secretos del millón de dólares no es cuestión de cuánto ganas, sino de cómo piensas. Y la gente que está en otros países lo puede encontrar tanto en físico como en digital, en Amazon. En Amazon. Exactamente. Ahí lo pueden comprar, y si no, en su página, que es Migue Gómez Oficial Instagram, o en Facebook, Migue Gómez. Migue Gómez, Migue Gómez en Facebook. Dos veces Migue Gómez. ¿Y por qué Migue? Migue, ay, porque... Porque te dio la gana. ¿Sabes qué? ¿Pero eres Miguel o no? Mi nombre es Miguel. ¿Pero te fuiste Migue? Lo que pasa es que mi mamá cuando me regañaba me decía Miguel. De hecho, yo me llamo Miguel Héctor. ¿Te traumaste? Me traumé. No, no, no. Mira, me llamo Miguel Héctor. Entonces, cuando mi mamá me decía Miguel, ya estaba enojada. Pero Miguel Héctor. No, ya valió mal. Ya, ya. Pues como César Alberto. Yo estoy traumado cuando alguien me dice, César Alberto. Ay, ¿quién? ¿Qué hice? No. Cuando fui a pedir el pasaporte y me hablaron, César Alberto. Ay, sentí tan feo. Porque mi segundo nombre es Alberto, pero mi mamá me lo usaba cuando estaba emperrada. Sí, cuando ya está. Entonces, Miguel era, ya está enojada, y la chancla ya venía volando. Ya venía volando. Pero Miguel Héctor. Ya venía girando. Miguel Héctor era, corre, Él es Migue Gómez, para que no lo traumes. Perfecto. No, no. Una pausa. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. César, hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana. Saludos desde Brembo, California. Buenas tardes. Mi nombre es Victoria Rodríguez. Estoy hablando desde Washington DC, pero mi país de origen es Panamá. Hola, hola, doctor Lozano. Un saludo desde Mesa, Arizona, con mucho cariño para usted. Qué bonito que me llames, Adriana, desde California, Victoria Rodríguez, desde Washington. Ella es panameña. Qué bueno que me mandas tus saludos. Mi gente linda de Arizona, específicamente de Mesa, saludos para ustedes. Gracias por estar escuchando Por el Placer de Vivir. Ay, mejor vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando andas muy desesperado o desesperada. Segmento exclusivo para los Estados Unidos. Pregúntale a César. A ver qué me pregunta el día de hoy una mujer que me mandó este mensaje. A ver, ponlo. Hola, doctor. Este, mi nombre es Rebeca. Este, quiero un consejo sobre qué puedo hacer para hablar con mis hijos. Yo recientemente me separé de su papá. Mis niños tienen cinco y ocho. Y bueno, yo me separé de mi esposo porque discutíamos mucho por la razón de que, pues, él hace cuatro años que me dejó de mantener. Yo empecé a trabajar y peleamos mucho. Se me salía mucho a la tomada. Me cerraba el teléfono o no me contestaba y yo, pues, me preocupaba mucho por él, verdad, que estuviera bien, que llegara bien a casa. Me tenía hasta hincada pidiéndole a Dios que llegara con bien a la casa. Entonces, hasta que yo me cansé de eso y pues decidí separarme porque, como le digo, discutíamos mucho y ya era el punto de que mis hijos, mis hijos miraban eso y él me hacía sentir muy mal. O sea, de la manera de que me hacía sentir como que sin él no lo hacía, cual ya lo estaba haciendo y que para mamalochona no lo hacía y cosas así. Entonces, pues, yo mejor decidí separarme de él y este quiero saber cómo hacerle para hablar con mis hijos porque mis hijos piensan que yo soy la mala. Rebequita querida, tienes razones de sobra como para decirle ahí te ves. Y más por flojo, más porque no le toma, no estás en sus prioridades, le llamas, nunca te contesta, no te da para el gasto. Bueno, ¿para qué quieres hay un pelado así? Con todo respeto. Ahora fuera buen padre, por lo visto ni eso. Ahora tú dices, o tus hijos te dicen que tú eres la mala. Mijitos, los amo tanto, su papá los visitará, vendrá cuando él quiera y todo, pero mamá no les falta, aquí estoy. Y ya, no de más explicaciones y deje que el tiempo, el tiempo se encargue de decir quién es cada quien. Punto. Te lo aseguro. Haces bien en no ponerlos en contra de su papá. Haces bien en no hablar mal de su papá. Deja que el tiempo hable por sí mismo. Coraje me da hasta pelados arrastrados. ¿Pues qué tienen? Ya nos vamos, Joel. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, el problema. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? Ánimo. Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.